Y después tocará otra mesa, ¿vale? A ver, ¿qué mesa tiene que tocar? ¿Cuál? ¡Esta! ¡A tocar! ¿Tocáis? ¡Muy bien! Ya, dices... ¡Dices ya! ¡Silencio! Ahora, Víctor y Antonio ¡A tocar! Yo no, porque no he terminado ¡Ah, vale! ¡Pues Víctor! ¡Tampoco! ¡Muy bien! ¡Ahora ya! ¡Venga! ¿Ahora qué mesa? ¿Cuál? La de Alex ¡Venga, todos los chicos! ¡Venga! ¡Silencio! ¡Muy bien! Y ahora es esta mesa ¡A tocar! ¡Tú fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Ya no puedo tocar! ¡Y ahora todos a la vez! ¡Venga, ya todos! ¡Todos! ¡Ya! ¡Venga, likes! ¡ ważne! ¡Venga! ¡Venga, j이트! ¡Venga, déjodd' ¡Venga, само! ¡Venga!